Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual El otro quedó en borrar en un boliche de trago No es como mucho estar de niño mío en la almacena Hay que recorrer callando los lagos del silencio Que no llevan los soldados que han amarrado a la montura De la torpada lo aleja de su coronel Gracias. Lo que a mí más me enriqueció fue poder compartir con los niños y poder que hayan cantado y que hayan tocado tan apasionadamente, con una diferencia de generación con Patricio tan abismante, pero que sigue viviendo la música y sigue viviendo el alma de la música chilena. Fue una experiencia, la verdad, emocionante para mí como docente y creo que también para los chicos como esta música que pudieron compartir, el entusiasmo con que fueron de menos a más, el ver sus caras de emoción hoy día en el escenario, tocar con grandes músicos como Ezeenzo, como Jorge, como Félix, la verdad que para mí es algo muy emocionante y la verdad que espero que esta iniciativa se siga multiplicando. Quiero saber si usted no hubiera sido cantante, ¿qué le gustaría hacer? Guerrillero. Tenía dos opciones, o era cantante o era guerrillero. ¡Ah, guerrillero! Los que liberan a sus pueblos de la opresión. Manuel Rodríguez, que yo canto una canción ahí sobre él, era guerrillero profesional. ¡Ah! Gracias.